Hola a todos los amigos de Radio Hoy, soy Mario Guerrero y quiero presentar para todos ustedes mi nuevo sencillo, esto se llama Hoy nos vamos a casar. No necesito nada más, sé que nada faltará y no es fácil comenzar, pero sé que estando juntos somos fuertes y es verdad que bastó con solo vernos, nos enamoramos con el primer beso. Y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. En la salud y enfermedad nos juramos siempre estar, en la riqueza o en la pobreza nuestro amor no cambiará y prometo respetarte y cada mañana volverá a conquistarte. Y me fui metiendo en tu corazón y te hiciste dueña de mi razón, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. Hoy nos casamos, cosita, dímelo checo. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. Y le diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar. Y me fui metiendo en tu corazón y me diste un tiro a mi soledad y me diste alas para volar, un poquito por aquí, un poquito por allá y mira donde estamos, hoy nos vamos a casar.